Un padre Pedro Juan baila en jaleo, un padre Pedro Juan que está sabroso, un padre Pedro Juan no pierda tiempo, un padre Pedro Juan baila en sus damas, se acabará el merengue y si no habla con cura, te quedará como perico abajo. Un padre Pedro Juan baila en jaleo, un padre Pedro Juan baila en jaleo, un padre Pedro Juan baila en jaleo, de medio lao, a pa' un bechao, medio de lao, compadre Juan. Baile, compadre Juan, baile, baile y merengue, baile, en medio lao, baile, en paliza, baile, se va pa' allá, baile, esta baila, baile, en medio lao, baile, en medio lao, baile, a pa' un bechao, baile, en medio lao, baile, un padre Juan, baile, aire y merengue, baile, lo bailo, baile, se va pa' Música Música Baile, compadre Juan, baile, en medio lao, baile, baile, a pa' un bechao, baile, compadre Juan, baile, baile, merengue, baile, en medio lao, baile. Música 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 Música